Y estamos de vuelta con un nuevo video de Warzone Hoy vamos a ver fails Momentos divertidos sobre todo De este nuevo Call of Duty Que es que yo veo un montonazo cada día Y son todos, la verdad que tremendos Así que bueno, vamos allá con el que han sacado hace unas horitas Vamos a ver como la ha liado Este hombre Que se ha atropellado a 4 personas en botín No es en botín ni nada, pero bueno Ah, es el... Es donde ha pasado el avión, creo Que siempre se ha hecho vaquils este tío Se ha hecho vaquils A ver este campeando con una torreta En el final, no es ni siquiera el final Bueno, 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 bueno De ventana a ventana Que daño está haciendo este hombre Ojo Increíble Como tiene que salir por ahí, bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Pero que alguien para este señor Ojo A ver Le da, le da Vale, vale, está jugando en modo de solitario Se ha puesto de copiloto Para... Ojo A matar a su compañero Bueno, por lo menos ha salido al gulag, eh Que hay veces que ni siquiera va al gulag Madre mía De verdad Que precisión Este hombre, ¿no? Que precisión, tío Bueno, 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 bueno Ojo, un perrito ¿Te imaginas poder ir con un perro al lado? Bueno, que no Que te mataría tu perro al final Ah, se había buggeado Se había buggeado y el... Ah, es un perro El arma es un perro Increíble, macho Voy a disparar por ahí Oh, toma un jump shot ¿Qué? ¿Lo he matado? Bueno, el final de partida Están dos contra T De B al fondo Saca el sniper Mata uno Se mueve un poquito No se ve a nadie Yo ahí no he visto a nadie, la verdad Lo ha matado Venga, pues los tres que quedan Los mato yo No te preocupes, compañero, eh Los tres que quedan Los mato yo Matar a su compañero Este hombre ¿Vieron coche? ¿Qué? Pero Ni siquiera hace ocho años Este hombre Pero, pero bueno ¿Vale? Está campeando Por el LV que está ahí dentro Bueno, bueno, bueno Este hombre se ha llevado Una reportadiña A este hombre Le han reportado por hackers Seguramente ¿De verdad que se campea con esto? ¿Qué? A ver Tiene una torreta con escudo Por favor Quería yo ver esa killcam Tiene 25 balas en el cargador, eh No, es completa de doble cañón Este hombre Este hombre va con lo que ha pillado por el suelo ¿Qué ha pasado aquí? ¿Le han volado la cabeza a este hombre? ¿Le ha robado? De repente tiene un arma De repente tiene un arma No me creo que vaya a volver a pasar este hombre Acabo de saltar el RPG O sea, la suerte la ha gastado Toda la de 2020 Este hombre de ahí ¿Le quedan? Ojo, un mortero Es como tiene ratón Pero, se va a morir Bueno, 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 bueno Solo queda uno Pero Y le mata el mor... Pero esta peña, tío Increíble la final Y le tira el mortero Nadie se enteraba de nada en esa final, macho Van todos con escudo, eh Ojo, bunker número 11 Gente campeando en el bunker número 11 ¿Es amigo? No lo creo Dios, hace que amigo de este... Le acaba de volar la cabeza a este señor Pero son amigos Bueno, bueno O sea, este tío Atentos, eh O sea, este tío se ha hecho el bunker Él solo Se ha hecho el bunker de este hombre Él solo En solitario Deja pasar a gente random De verdad Por más gente como él Ojalá estuviese en vuestras partidas ¿Verdad? Este señor Bueno, y ojalá este hombre no esté Porque que te maten a tres Con una RPG a esa distancia Ojo, eh Porque parece un sniper el RPG Campeando una caja Una casa con caja Otro nivel de campero Increíble De verdad Toma, además a puños Es bastante un billate Sinceramente Y se ríe Dice De quedarse en el círculo Voy a intentar subir hasta arriba No creo que le dé tiempo, ¿no? Le dar tiempo a subir Dar toda la vuelta Atentos porque Es que Se come una Claymore Y va a sobrevivir Que buena Pero que sacada este hombre Pero Atentos a lo que le ha dado tiempo Con la máscara, eh Ojo esta piña No me creo No me lo creo yo Tenía una caja de munición Bueno, bueno Bueno este hombre O sea Increíble Tendría que poder robarte El paquete, eh Siempre lo digo Le va a robar el coche Y va a hacer un marcha atrás Lo ha atropellado Lo ha atropellado Y aquí hay otro PNL También ha atropellado Ojo Dice uno de mis clips favoritos, eh Dice el narrador Se ha bajado del misil Se ha bajado del coche Tira con la cabeza Vale, le quedan tres balas Tira con la cabeza Que buena Tira con la cabeza Venga Venga Pues ya está Eh, donde estaban Ya no quedan Espérate que tiene un C4 ¿Cómo? Espérate que le parece poco, eh Que no Se ha cargado uno aquí Lo remata Otro más Venga, pues nada Eh, increíble este hombre Está aquí dale a los puertos Nadie le dispara Está sin parar de matar Espérate que habrá otro team Otro team más Tienes un C4 Si lo tira el C4 se lo hace, eh Doble kill Ahí está Madre mía Se ha caído a este tío A ocho seguidos A ocho A ocho en veinte segundos Dos teams Dos es cuatro Se ha caído al C4 se lo hace el solo Madre mía Eh, hacía falta Para matar un tío A un pobre chaval En botín Todo esto Pobrecillo, macho ¿Y se ha quedado su cadáver ahí colgando o qué? Ah no, que baja otro Se había quedado Increíble Se había quedado ahí La turden Se está riendo de él No entiendo nada ¿Qué hacía el otro tío? Ojo, ojo Bueno, bueno Es que se acaba de hacer este hombre Y encima es un hombre de mirilla híbrida De verdad, eh Increíble la que se ha hecho este tío Vale, está viendo a su compañero Eh, tiene un escudo aquí plantado Tiene una fama horrorosa del suelo Vale No creo que le mate con esto Bueno, cegado Espérate, eh, cegado Saca el cast Se hace un colateral con el car Se ha hecho un colateral Ha matado al del suelo Más el pobre chaval que venía detrás Hay un tío ahí Hay un helicóptero Tranquilo, ya le mato Ya no te preocupes Increíble Y se va, eh Dice Kouro es suficiente No vamos tampoco a abusar Han reivindado aquí Ahí al fondo Y dice Tú De vuelta De vuelta Algula Parece que alguien está en el búnker, eh No, lo va a cambiar con C4 No te creo Eh, si lo hace Qué rata eres, hijo Qué rata eres Pero me encantaría verlo No, no, no 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 Ojo Son cuatro, eh Son cuatro Uno Qué paciencia hay que tener, eh Dos ¿Este dónde va? Chicos, chicos Ahí no es Estáis ya Pues venga Destruido Y falta otro, eh Falta el otro coche Ha matado a uno Ha matado a dos Tiene el coche Lo ha matado Increíble Se lo ha hecho también a este Por favor Que alguien ayude a este señor Que tiene cuatro compañeros Por favor Vaya La que se acaba de hacer Este pavo aquí Ojo Está un tío con un car Apunta lentamente Y dice Vale, ya está En la cabeza Increíble Estoy aterrizando Pero ¿Pero qué es esa lupa? ¿Qué es esa lupa? Se ve horroroso Pero Mirad esta lupa Cuánta gente hay A puños, tío A puños Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Pero Pero No para de venir gente No para de venir gente Abrir la caja Pero bueno A puños A todos Está haciendo a todos A puños Pero bueno Pero bueno, eh Bueno Por el car del suelo Ojo Que lleva una kill Está solo Sin chapas Bueno Este hombre Le va al espectáculo Le están cazando Le están cazando Pero se carga uno Se ha cagado de tres O sea Se ha cagado de tres Tío Es así Como creo que La cosa que estaban cazando Sabían dónde estaba O sea Increíble Madre mía Le ha ido a rushear Ha cogido justo un C4 Y el otro se ha Vamos Estará cagando en todo Pero bueno Ahí está Muertillo Este No parecía Ni Warzone Si no tiene colores Te ve clip Madre mía Qué triste Este juego Ojo Me ha pasado Y yo morí Yo también Bueno Yo morí Y al estar en un precipicio Caí Morí de una Morí de una Entero O sea Me fui directo a Gula Se ponen contentos Por abrir un bunker normal Ojalá haya alguien dentro Imaginaos Imaginaos Si alguien puede hacer El glitch o algo Y haya alguien esperando dentro Se han muerto los Se han muerto los tres No te creo No te creo No te creo Lo que va a pasar ahí Vale Nota Creo que ha quedado bastante claro No hagáis eso O sea No os metáis Empujando la puerta rápidamente Porque puede pasar Lo que acabáis de ver Bueno 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 Poco se habla de como le han funcionado a este hombre Las duales Cuchillo de fuego Toma Venga Ahí está Cuchillito de fuego Dispara la gente Esperate Otro cuchillo de fuego Toma En el tobillo Venga Que se lo hace Venga Cuchillo de fuego Toma En toda la cara Venga Otro más Y ¿Qué cuchillo de fuego? Espérate que viene otro Venga Saca las duales En un momento Venga Parguera Ojo al escudo Ojito al escudo Vale Vale Ojo Dos clústeros Ha tirado dos Dos morteros Tres morteros Triple 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 Ya vuelvo a tirar otro Pero por favor Eso es vicio Ya eh De los morteros Se puede destruir Bueno 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 Increíble Vale Aterrizaje Con sus propias armas Aquí dentro No vuelve Lo culá Le están disparando Pero le da igual Este perro me mato Se carga otro Tienes un C4 Muchacho No quiere No quiere C4 Les hubiese matado Dos con el C4 Es que La termina Además que te avisan Eh Ojo Bueno 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 Lo que acaba de hacer Este hombre Lo que acaba de hacer Este hombre Estoy flipando ¿Se acaba de cargar a todos aquí? ¿Se acaba de cargar a tres tíos? Estoy flipando con estos clips Eh Pero acá te consiguen que es así Cada día de 20 minutos Los vídeos Eh Si hubiese eso Rebotaría Y me mataría a mi mismo Bueno 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 Increíble Increíble Que haya matado Ahí A tanta gente Esa persecución Ha sido espectacular La verdad A ver Vale Tríos Que dan cuatro jugadores restantes Aparte de este team de tres Bueno 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 Morteros Explosiones Este tío Aquí con un trophy Este hombre no se cura Porque no le da miedo Está aquí Literalmente no está haciendo nada Pero tiene 20.000 de dinero O sea Te da para Matarles a A monedas A la cara Incluso billetes Tío Comprate Está comprando morteros sin parar Eh Está comprando morteros sin parar Pero no se curan Son un poco lentos Eh Son un poco lentos Estos muchachos Madre mía Y nadie le dispara Estos tíos Ojo Pero lo que hacen los rivales Bueno Estaban flipando Porque mirad el minimapa O sea Mirad el minimapa Es que Claro Es que pobrecillos Pobrecillos Les han llovido 500.000 No 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 Has fallado Has fallado Venga 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 en la cabeza Madre mía Ojo Se está moviendo el círculo Mirad Tiene que ir de punta a puta Moviéndose el círculo Quiere meter el círculo Se va a quedar Come zona Muy buena Muy bien jugado Aunque igual No es toda la mejor munición Para tragar zona Vale Esta es la Esta es la Esta es la Grau del suelo Que está ahora nueva Que es legendaria Es una bala Tiene que matarle La tiene que jugar Madre mía Madre mía No lo he jugado perfecto Pero oye Ahí está la win A ver Aquí lo ha apoyado Con cargadores ampliados Es que no veas Es que madre mía Es que ha apoyado Cualquier arma apoyada Es que no se mueve nada No se mueve nada Dispara Un día de apoyado Muy buena Otro más Se lo hace Intenta recargar Pero no puede Intenta recargar Pero no le dejan Porque está reanimando Él quiere recargar Y no le dejan recargar Ojo Se hace a otro No puede saltar Bueno Este hombre le está pasando Todo Todo Intenta recargar Y no puede Intenta recargar Y no le deja O sea Está intentando recargar Y no puede Porque se le pone Amigos delante Amigos Que me van a dejar Dejar de hacerlo Ahora Ahora si lo reí O sea Increíble O sea El mejor clip Que he visto Ante la adversidad De este hombre Como se le ha sacado Macho Vale Se hace aquí A ver A uno Consigue subir Tres aquí Vale Le quedan Le quedan cinco Le queda un team de dos Mira que tiene chapas Tiene todo Muchacho Que saca el sniper Que saca el sniper Tu Recarga muchacho Ahí está Vamos Vamos Se la hace Se la hace con el sniper Ya fliparía Toma En la cabeza Y tu Por aquí Por allá Flipando estoy Ojo Le matan Le matan Se lo reíbe Se lo reíbe Tiene máscara No se lo reíbe Se lo reíbe No se ha dado la cuenta Que tenía máscara Vale Esta va a ser la típica Que va a ir detrás de zona Disparando a todo el mundo Desde la cadera Con la tocha esta Que no he visto Ayer con este arma Y corre Ojo Que corre con el arma Está corriendo con este arma Que va lentísima Está fuera de zona Pero que está haciendo este hombre Le quedan dos solo Pero Cámbiate de arma Muchacho Que llevas de secundaria Y gana Y gana Es maravilloso este juego No, 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 no Madre mía Eh ¿Llueven hombres? Ojo Este es el M4 del suelo, eh Venga Ya está Tranquilos, eh Todos muertos Con el M4 del suelo No puede salir No puede salir ¿En serio Esto está haciendo el juego? ¿No puede salir de verdad? Ahí espero que pudiese salir Porque vamos Tirito Venga, vamos Una ventanita Venga Al suelo Al suelo otro Además Buscando las cabezas Qué bien jugado, tío Saca a hacer aquí a tres Pim, pam, pim, pam Ojo Vale, muy bien jugados Los rivales Porque le están saliendo Cada uno por un lado Así abiertos Ese saltándole y todo Y se lo hace Increíble Increíble Qué bien jugado, macho Increíble Pues chicos Les han gustado Increíble Más de estos Como siempre os dejo abajo El link en la descripción De este canal Que lo están petando Están haciendo un montón Que son súper divertidos Ya, me despido aquí Y os vemos mañana Con más Un saludo a todos Y adiós Y ya, me despido aquí a todos Y ya, me despido aquí a todos Y ya, me despido aquí a todos